Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que como dice el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, debes poner las tuyas a remojar. Y para muestra está Orizaba, pues precisamente tiene un enorme conflicto con el tema de la policía. Hace apenas unos días la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que tomaron el control debido en gran medida a la acreditación de las armas que portan esos policías municipales, muchas de las cuales pues era necesario volver a acreditar. Pero además hay que señalar también que Orizaba tiene años que ha sido azotado por la violencia y que en muchos casos son precisamente elementos de la policía municipal los que se ven involucrados. El presidente municipal y también precandidato a una diputación federal, Igor Rojí, pues ha acudido a la Secretaría de Gobernación para evidenciar este tema. Pero lo cierto es que más allá de las siglas partidistas, es necesario que aquellos ayuntamientos que aún tienen policías municipales los revisen de P a P a para garantizar la tranquilidad en cada uno de esos municipios. De esto y más les voy a platicar hoy jueves en No Volta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.